Señor Valdemar Valdi-Voldenberg, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de Intendente Municipal de la Ciudad de Leandro N. Alén para el que has sido electo, respetando y haciendo respetar en cuanto de vos dependa lo que prescribe la Carta Orgánica de nuestra localidad, la Constitución Nacional y Provincial. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y las patrias os lo demanden. Siento que la labor está cumplida dándole gracias a Dios, a mi gran equipo municipal, maravilloso equipo municipal, a la gente, mi querida comunidad, en la que englobo a todas, todos, todos, todos. A la gente, a Elena, a mi familia, a ustedes, los periodistas, por tanto, gracias a todos por tanto. Tengo que agradecer mucho a Dios, ¿no es cierto?, porque por tercera vez soy electo Intendente con muy buena cantidad de votantes a favor, así que hoy comienza una nueva etapa y con mucha responsabilidad, así que me tengo que dedicar mucho a la sociedad porque así es, así es la vida. Nosotros hoy estamos pasando los argentinos en una etapa, un momento muy difícil, así que tenemos que trabajar en conjunto entre todos, vamos a trabajar con todos los entes combinadamente y trabajar en conjunto para que Leandro Nalem siga transcurriendo, ¿no es cierto?, el camino que está actualmente, que sea de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en conjunto, ¿no? Gracias.